La 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 la... La 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 la... La 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 la... ¿Qué es lo que te pasó, mujer? Te veo tan rara empezando por tu forma de ser No quieres aceptarlo y me has dejado de querer Y me has dejado de querer Y quise pensar en un porqué Y sé que no soy perfecto, pues defectos encontré Pero ninguno afecta como me ha afectado usted Como me ha afectado usted No me di cuenta ni cuándo y ni la hora en que ella se fue Andaba volando, girl, no te preocupes que ella vive aquí Solo me dejaste una carta diciendo que no volverías Que no te gustaba mi vida A Chile viene adictivo a el alcohol y los tabacos Hace que te salgue de mi vida A Chile a tu clase bien pilas que de repente yo les traigo mi santa grifa Que quiero volar en este chévere Que no puedo del cigarro Por esa mujer me cae que la estoy pagando bien caro Y por mi culpa esta relación está congelada Y por mi culpa esta relación está congelada Me voy a prender otro que voy a alzar la mirada ¿Qué te pasó, mujer? ¿Qué te pasó, mujer? Te veo tan rara empezando por tu forma de ser No quieres aceptar Y me has dejado de querer Y me has dejado de querer Quise pensar en un porqué Y sé que no soy perfecto Pues defectos encontré Pero ninguno afecta Como me ha afectado usted Como me ha afectado usted Como me ha afectado usted Si bien lo recuerdo Según tú me amabas Y hoy eres tan fría que te miro Y siento que estás congelada Si se apagó la llama Traigo encendedor Y un churrito pa' aprenderlo Antes de hacerte el amor Tú solo déjate querer Porque yo te quiero Tú solo déjame amarte Y darte un cachito de cielo No me dejes prisionero De este infierno Porque no quiero vivir Cantándole al recuerdo Te juro, te juro que Haría lo que me pidieras Dime mujer Y yo le busco una manera Quiero tenerte vencer Que es para seguir volando contigo Cariño mío no me dejes nunca Que tu ruta puede cambiar mi destino Te juro, te juro que Haría lo que me pidieras Dime mujer Y yo le busco una manera Quiero tenerte vencer Que es para seguir volando contigo Cariño mío no me dejes nunca Que tu ruta puede cambiar mi destino Si hay algo que pueda hacer Yo lo quiero saber No te quisiera perder Ni me imagino estar sin poderte ver Dime que, dime que Fue lo que te sucedió Dímelo, dímelo Que hiciste con el paso Mujer Pero tan raro Empezando por tu forma de ser No quieres aceptarlo Y me has dejado de querer Y me has dejado de querer La, 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 la Quise pensar en un porqué Y sé que no soy perfecto Pues defectos encontré Pero ninguno afecta Como me ha afectado usted Como me ha afectado usted Como me ha afectado usted